Hola Cibernauta, estás en el curso de Firebird creado por Videotutoriales.es Tus Videotutoriales en Español Muy bien, seguimos trabajando con nuestra instrucción Select Cibernauta Y vamos a irnos a la base de datos empleados Que es la que tenemos con mayor cantidad de tablas Sin olvidar que estamos desarrollando el proyecto de control bancario Y todo lo que vemos acá, lo que tiene que ver con el SQL Editor Todo esto tiene que ver con la tabla control bancario Pudieras hacerlo con la tabla control bancario Estamos haciéndolo con la tabla o con la base de datos control bancario Pero estamos haciéndolo con la base de datos empleados Que es la employee Que originalmente trae el Firebird Para propósitos de claridad Supongamos Vamos a utilizar una instrucción Select Para ver la tabla de Select La tabla Ventas, por ejemplo Supongamos que queremos ver todos los registros de la tabla Ventas Vamos a darle a ejecutar Para ver con cual cuenta allí Ok De esta tabla de Ventas Que aquí tenemos varios tipos de Ventas Vamos a utilizar unos campos para que vea Cibernauta Como podemos hacer para pedir entre un rango de fechas Vamos a pedir el número de embarque El PO Number Vamos a pedir el campo Order State Y vamos a pedir el campo Ship Date Entonces Order Date Entonces Order Date y Ship Date Vamos entonces a Cibernauta Colocamos aquí Select Asterisco Punto PO Number Creo que es así PO Number Vamos a Order Date y Ship Date Order Date Y Ship Date De que tabla Cibernauta De la tabla Sales Ok Muy bien Y que queremos hacer Bueno Queremos aplicar una condición Que nos muestre Los que tengan Fecha de embarque Del año Noventa y Cuatro Noventa y cuatro Todos los del noventa y cuatro Como lo podemos hacer Bueno Fácil Le colocamos Where Ship Date Que es el campo fecha de embarque Y Colocamos La cláusula Between Between Y dentro de comillas Colocamos En este mismo formato De fecha Que nos muestre Todos los del año Noventa y cuatro Como hacemos De la siguiente manera Los que estén Entre el uno Uno De mil novecientos noventa y cuatro Y Treinta y uno Doce De mil novecientos noventa y cuatro Esos son los datos Que tenemos En La base de datos Empleados Y aquí vemos Que nos muestra Por Ordenados Como fueron Incluidos Ok Si lo queremos Ordenado Por Ship Date Lo único que tenemos Que colocarles aquí al final Order by Ship Date Y allí tenemos Cybernauta Ya veis entonces Que ahora si lo ordena Uno Uno Catorce Uno Y diez Dos Esos son Los tres embarques Que hay en el año Noventa y cuatro Muy bien Entonces Ya vemos como Podemos utilizar Between Con fecha Cybernauta Algo muy importante Ahora Vamos a ver Como utilizar Ahora Para filtrar Vamos a utilizar La tabla La tabla Empleados Ahora Vamos a ver Los datos Que tiene por acá A ver Tenemos Este dato Job Country Job Country Queremos ver Todos los campos Cuyo En primer lugar Queremos ver Todos los campos De la tabla Employee Así como la ves allí Aquí marcadita Employee Sustituimos Sales por Employee Y Le damos La condición Donde Job Country Sea igual A England Colocamos La comilla England Ya sabe que es un literal Entonces Vamos a ver El resultado Y ahí tenemos Los Tres Que están En England En Inglaterra Tenemos que colocarle Exactamente así Cibernauta Como está Escrito En la tabla Ok Supongamos Que ahora queremos Utilizar un operador Que es muy importante Que es el operador Like En la sentencia Where Vamos a ver Cómo se utiliza El operador Like Vamos a ver Aquí First Name Ok Vamos a decirle Que nos muestre Todos Los empleados Y vamos a utilizar Este campo First Name Primer nombre Select Asterisco From Employee Y aquí Colocamos Where Colocamos First Name Y aquí viene La utilización De La cláusula Like Vamos a ver Like Abrimos Una comilla sencilla Colocamos un símbolo De porcentaje Y colocamos La letra R Por poner un ejemplo Cerramos Acá Y cerramos La comilla Simple Ejecutamos La consulta Y vemos que Todo lo que tenga R minúscula En este caso Robert Bruce Terry Stuart Caterine Con R Minúscula Verdad Está mostrando Todos los empleados Que tengan R Por lo menos Una R En su nombre Ok Ahora Como pudiéramos Decirle Si queremos Que comience Por determinada Letra Suponiendo Que queremos Acá La letra Que más se repite Acá Visualmente Es precisamente La misma letra R Aunque hay Dos con M Tres con M Vamos a ver Si nos filtra Estos tres con M Pero ahora Vamos a hacerlo De la siguiente manera Bueno Es lo que nos da El resultado Con R Con R Con la R minúscula Pero hay más registro Cibernauta Vamos a Colocarle ahora Acá En vez del operador Like Que ya viste Como funciona Vamos a colocarle El operador Starting with Que ya lo vimos En la sintaxis En unos videos Tutoriales Pasados Starting with Esto lo que significa Es que Comience Con Y colocamos La letra Que queramos Por donde Salga la consulta En este caso Sería M mayúscula Aquí lo tenemos Cibernauta Tenemos entonces Cuatro En general Tenemos cuatro Muy bien Entonces Allí tenemos Nuestros cuatro registros Que comienzan por M mayúscula Cuyo First name Es M Comienza por M Ahora Vamos a hablar un poquito Sobre Lo que Tiene que ver Con los Alias Esto se utiliza mucho Cuando Ya pasamos De este tipo De consultas Que son Simples De una sola tabla A Consultas De Varias tablas Primeramente Vamos a enseñarte Como utilizar El alias Para una tabla En especifico Supongamos que Tenemos aquí La tabla Customer Que es la tabla Clientes Y tenemos Entre sus campos Tenemos El Cost Know Que es el Número de Cliente Y Customer Que es el Que debería ser El nombre Veamos aquí En la data Y acá Está el contacto Nombre de la empresa Que es Customer Y Cost Know Vamos a pedir Estos dos campos Cost Know Y Customer Veamos Como lo hacemos Cibernauta Nos vamos Al SQL Editor Y colocamos Lo siguiente Colocamos De la siguiente Manera Veamos Colocamos Una C Le colocamos Un puntico Y colocamos Cost Know Ok Ahora Una coma Y El otro campo Que sería Customer C Punto Customer Esta C Para que nos Haga referencia A que estamos Utilizando La tabla Customer Si estuviéramos Utilizando Customer Y Country Entonces aquí Tuviéramos Que utilizar Un alias Distinto Una letra Distinto Ok Entonces Ahora tenemos Que asociar Esa tabla Customer Tenemos que Asociarla Con el alias Customer Y le colocamos C Para que el sepa Que esta C Que va adelante Estos campos Lo va a sacar De Customer Y le colocamos Un Order By Vamos a suponer Que lo queremos Ordenado Por País O por Customer Order By Y Vamos a colocarle Por C Customer Por nombre De Cliente Ok Le damos Entonces Ejecutar Y aquí Tenemos Esta ordenado Por 3 Primero Y después Esta ordenada Y después El último Es el S El que termina Por S Cuando su orden Lógico Era el orden Del 1001 Al 1015 Era el orden Lógico Que él traía Entonces Ya ves Como se utilizan Los alias Esta es una forma De utilizar Los alias Ahora Como podemos Hacer Para Hacer Consultas De más De una tabla Cibernauta Bueno Ya Vimos Cómo se hace Con una sola tabla Vamos a ver Cómo se hace Con más de una Hay dos sintaxis Para ello La primera Sintaxis Es La más sencilla Que es Select Lista de columnas Lista de campos En este caso Lista de campos Ok From Tabla 1 Coma Tabla 2 Ok Y entonces Tenemos que utilizar La que unirlas Por un campo Que tengan En común Tabla 1 Punto Campo 1 Sea igual A Tabla 2 Punto Campo 1 Ok Suponiendo que Los dos Tienen el mismo ID Que es por lo general Cuando se utiliza Esta sintaxis Estamos uniendo allí Dos tablas Donde tienen el ID Igual Ok Muy bien Vean que Campo 1 Se refleja Tanto acá Como acá Pero lo que cambia Es el nombre De la tabla Esta es una sintaxis La otra Es utilizando La sentencia Join Vamos a ver Como lo hacemos Select Lista de campos Colocamos From Tabla 1 Join Tabla 2 Y colocamos La cláusula On Tabla 1 Punto Campo 1 Es igual A tabla 2 Punto Campo 2 Algo parecido A lo que se hace Con el Where En la sintaxis De arriba Pero Con la ventaja De que aquí Podemos tener Where Condiciones Entonces Aquí se acaba La sintaxis Y podemos también Tener un Order By Así que Vamos a ver A continuación Dos Prácticas Que tienen que ver Con la primera Sintaxis Y luego Vemos una Con la segunda Sintaxis Ok Entonces Vamos a la primera Vamos a hacer Una Nueva Consulta Ok Vamos a una Nueva Consulta Muy bien Aquí tenemos Entonces Las consultas Pasadas Las consultas Previas Vamos entonces A copiar Esta sintaxis La copiamos Y la pegamos Acá En la consulta Pasada Borramos esto Pegamos la sintaxis Y vamos a ver Cuáles son Los campos Que queremos Utilizar En este caso Vamos a utilizar La tabla Customer Que tiene Cost No Y la otra Es La otra Es Sales Creo que es Que tiene Cost No Aquí está Sales Que tiene Cost No Como llave Foránea Esto es La idea ¿No? Que una Clave Primaria Como en el Caso Acá De Customer Cuando vemos Acá La estructura Que una Clave Primaria Se Conecte Con una Clave Foránea Vamos entonces Al SQL Editor Al SQL Editor Y vamos Vamos a colocar Select Utilizamos Los alias C Customer Y por allá Vamos a pedir Por ventas Podemos pedir El Order Date Por ejemplo Order Date Vamos a ver Podemos colocarle S Que es Sales Order Date Ya con esto Cibernauta Ya sabes Que estoy pidiendo Dos Campos De distintas Tablas ¿Ok? Muy bien Ahora viene From From Aquí en el From Recuerda Que tengo que Decirle Customer Saca La información De Customer Que viene Con el alias C ¿Ok? Y Vamos a utilizar También La tabla Sales Que viene Con el alias S S Y ahora Utilizamos El Where Entonces La tabla Que tiene la clave Foránea Que en este caso Es S Sería S Cost No Que es el campo Por donde vamos a Enlazar Y La tabla Primaria Que en este caso Sería La tabla C De alias C Cost No De igual Forma Entonces Si revisamos La sintaxis Como quedo Seleccioname El campo Customer Que está En la tabla Customer En la tabla C El campo Customer Que está En la tabla Customer Del mismo Nombre El campo Order Date Que está En la tabla Sales Ventas Donde Customer Sea igual Está Relacionado Con la letra C Y Sales Está relacionado Con la letra S Esta que vemos Acá Donde El campo Foráneo De la clave Foránea Cost No Es igual Al campo Primario De Clientes Ok En este caso Si yo quisiera Pudiera colocar También el cost No Vamos a ver Le damos Ejecutar Para ver Que consulta Nos arroja Y allí Vemos Aquí vemos Que Están Está la consulta Realizada Son 33 Registros Que en total Si queremos Que aparezca El campo Vean que Aparece El campo Customer Signature Design Y aparecen La fecha Pero no están Ordenados Podemos Incluirle aquí Que nos diga Que nos muestre También el campo C Punto Cost No Cost No Ok Y de esa manera Podemos entonces Ver Si en realidad Está enlazando Mira Está enlazando 1001 Signature Design Ok El 10012 Es Dallas Technologies Y allí vemos Como está enlazando Como debe ser Hasta el 1015 Muy bien Cibernauto Entonces esperamos Que hayas entendido Esta primera parte Con esta Sintaxis Supongamos Ahora Que queremos Utilizar Esta Sintaxis Pero ahora Utilizando La sintaxis Que dimos Acá Con Join Entonces Lógicamente Esta parte De acá arriba Queda igual Y lo que cambia Es el From Como cambia El From De la siguiente manera El From Cambia De que la tabla 1 Join Tabla 2 Vamos a ver Como es eso La tabla 1 Sería Customer Que entonces Colocaríamos C Customer O Customer C Borramos aquí Y colocamos Join Sales C Pero Si vemos La sintaxis A la hora De enlazar No utilizamos La cláusula Where Si no utilizamos Es On Entonces Borramos Este Where Que está aquí Y colocamos On Y vemos Entonces El resultado Ejecutamos Y vemos El mismo Resultado Cibernauta El mismo Resultado Con dos Sintaxis Totalmente Distintas El mismo Resultado Muy bien Cibernauta Pues ahora Lo que Vamos a ver Para la Para el próximo Video Para seguir Con la Sentencia Select Vamos a ver Como podemos Unir Campos Vamos a ver Como podemos Las consultas Que den Los resultados Como podemos Añadir Un nuevo Campo Sumar Uno con Otro Que aparezca Acá en la Consulta Y salga Una Nueva Un nuevo Campo Un nuevo Una Nueva Columna Eso lo vamos A ver En el Próximo Video Y vamos A ver Entonces Como podemos Hacer Inclusive Una Columna Que aparezca Una Columna Pero en base A operaciones Aritméticas Como puede Una suma O una División Una multiplicación O una resta Entre fechas Bien Cibernauta Entonces Será Hasta el Próximo Video Video